Fresnillo, Don Rogelio Veina, el mostrenco de 85 años de edad, es un cantante de música ranchera oriundo del estado de Zacatecas, conocido en la región desde hace varios años. Fue anunciado como uno de los cantantes encargados de actuar en la variedad de artistas que se presentan en la Feria Nacional de Fresnillo. Con sus 85 años de edad, el mostrenco llegó ilusionado al escenario de la feria del mencionado municipio zacatecano. Sin embargo, tuvo que ofrecer su show musical sin público debido a que nadie asistió. La solitaria presentación se viralizó rápidamente en las diversas redes sociales, y es que en fotografías y algunos videos se le pudo apreciar cantando y compañía de Mareachis y bandas sin público. De inmediato varios usuarios lamentaron el hecho, pero resaltaron el gran compromiso del cantante, quien brindó su actuación como si el lugar estuviera lleno. Mediante su perfil de la red social Facebook, Lola Gómez, el conductor de foro donde se presentó Don Rogelio, compartió fotos con el cantante e hizo un llamado a los ciudadanos a ser más empáticos con los artistas locales. Como probable causa de la falta de asistencia, se mencionó que estaba anunciada la tracolosa de Monterrey. No obstante, la agrupación desmintió que se fuera a presentar en la Feria de Fresnillo. Esto pudo llevar a que la gente se ausentara por completo de la presentación. Pese a esto, no todo fueron malas noticias para el mostrenco, y es que el cantante Gerardo Ortiz se presentará esta noche en el mismo lugar, y anunció que el cantante de 85 años será el encargado de abrir su concierto. ¡Gracias!